La Policía Nacional ha incautado más de 100 kilos de cocaína en un chalet de Cuarte de Huerva y ha detenido a la inquilina del mismo. Este arresto forma parte de la desarticulación de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. En total, han sido siete las personas detenidas, todas ellas de origen colombiano, aunque algunas tenían la doble nacionalidad española. Fue un chalet que no se dejó de vigilar en ningún momento, igual que sus inquilinos, y cuando se obtuvieron los mandamientos de entrada y registro, se asaltó el chalet con la colaboración de los grupos de operaciones especiales, los GOES, y apoyados también por la unidad de guías caninos, que fue donde se encontró el grueso de toda la sustancia superfaciente, oculta en una furgoneta en un doble fondo. Fueron en total los 104 kilos de cocaína. Además, en Madrid se encontró en otros dos registros más de un millón de euros en efectivo. También se ha encontrado patrimonio como inmuebles, joyas y vehículos. En la operación han participado agentes de Zaragoza, Madrid, Sevilla y Hospitalet de Llobregat.